La que tampoco parece estar en su mejor momento es Camino. Antes me crucé con ella y partí al alma a verla. Mi hermana parece muy disgustada desde la marcha de su maestra. Parecía disfrutar enormemente sus clases de pintura. Anda que está muy bueno. La gloria a vernos, vaya. ¿Qué tal Camino? ¿Está más animada? Es cierto. Hace ya unos días que la noto muy moina. La verdad, no sé qué le pasa. Cada día está más triste. Pobre muchacha. Sí que se ha tomado a pecho lo de quedarse sin clases de pintura. Así entre nosotros. Aunque ella esté disgustada, yo estoy más tranquila. Maite no ejercía buena influencia sobre ella. Estaba llenando la cabeza de pájaros. No se preocupe. Ya verá cómo en breve será la niña cariñosa y simpática que era. Si es por la pintora, ya le queda poco en estas calles. Está a punto de dejar la ciudad. Está a punto de dejar la niña cariñosa. Disculpen, ahora les traigo el pedido correcto. No es para tanto. Aunque Maite se marche, estoy segura de que vas a encontrar a otro profesor. No será igual, pero bueno... Espera. ¿Que Maite se marche? Claro. Pensaba que esa era la razón por la que habías dejado las clases. ¿A dónde se marcha? No sé, me imagino que fuera de España a París o vete tú a saber. Camino, ¿qué te pasa? ¿Qué haces aquí parada? Es que me he confundido de comanda. Vas a ver qué se te pasa por la cabeza. Hija, anímate un poco. Estoy deseando verte sonreír de nuevo. No te preocupes, ya atiendo yo a Rosina. Ve a recoger dentro. Ay querida, qué cara de funeral tenía Camino. Ya veo que sigue igual de si esa. No, no es eso Rosina. Lo que pasa es que está disgustada por tener que dejar las clases de arte. Pero ya se le pasará. Ay, lo comprendo y lo lamento por usted. También mi hija tenía que herencia por todo lo artístico. Qué quebraderos de cabeza. Al parecer compartimos hijas artistas. Rosina, hay algo más que no sé si debería comentarle. Ah, pues diga querida. Ya sabéis que hay confianza. No quisiera inmiscuirme en sus asuntos personales. Pero debo contarle que esta mañana estaba al lado del estudio de Maite y al pasar por el portal he visto a su marido hablando con la pintora. Bueno, pues no sé a qué vienen sus reparos por contármelo. Seguramente Liberto le estaría resolviendo algún asunto del estudio. Puede ser. Pero al pasar a su lado escuché a la pintora asegurarle que esa situación estaba pareciendo incómodo. ¿Qué le querría decir con eso? No lo sé, Rosina. Yo no quiero pensar mal sobre su marido, pero... A mí me da que aquí hay gato encerrado. No lo puede ser. Seguramente lo sea la da indecoroso. No, mi Liberto no podría engañarme de nuevo. No, no, no podría. Usted lo sabrá mejor. Yo solo pensé que como Amida debería advertirle. Y se lo agradezco a hecho muy bien. Está claro es que se trae algo entre manos con la dichosa pintora. Y como que hay dios que voy a averiguar de qué se trata. No, 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 no. No, 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 no. Camino. ¿Puedo pasar? Bueno, es que ahora estaba un poco ocupada, ¿no? Descuide. No le entretendré demasiado. Está bien. ¿Qué te trae por aquí? Por lo que veo aún no ha hecho sus maletas. Veo que estás al tanto. ¿De qué? ¿De que se ha marchado de Acacias? Al parecer lo sabía todo el barrio menos yo. No debí parecerle suficientemente digna como para comentármelo. Camino quería contártelo pero... ¿Por qué? ¿Por qué se marcha de Acacias? Es lo mejor para las dos. Así que lo mejor para las dos es que me ignore. Y actuemos como si fuéramos dos desconocidas. Déjame que te lo explique por favor. No. Por una vez... Ha llegado el momento de que hable yo. Creí que habíamos acordado respetarnos. Pero por lo que veo no... No merezco su confianza o su aprecio. Eso no es verdad. Son sus actos los que lo muestran. Y siendo así me gustaría que me diera el cuadro que me pintó. En cierta ocasión me dijo que me pertenecía. Pues quiero guardarlo como... Como recuerdo. Todo aquello que usted se empeña en negar. Quizá pueda olvidarlo pero yo no puedo. No puedo dártelo. ¿Por qué? Se ha deshecho del cuadro. Sí. Igual que ha hecho conmigo. Lo encaminó por favor. Lo destrocé. Porque necesitaba olvidarte. Pero no lo he conseguido. Te llevo tatuada en cada muro de mi piel. Te llevo tatuada en cada muro de mi piel. Ya hemos visto California. ¡Atención! Gracias.